La mente maestra Hace rato que tu mirada me anda diciendo que Me encantaría pasar una noche llena de Ella sabe Hoy está invitándole un En sociedad con yendo Usted sabe quiénes somos nosotros Estás hablando Hace rato 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 Reina del party, ¿sabes? Como los vulgaris, la razón variada. Al novio tuyo déjalo jugando party. Y tú, dale pa'l party. Joderla, no me dejo vela. Y déjame echarle por encima la tela. Me fue el tiburón, me compresé la siena. Boom, boom. Dale, nena. Están estando, hace rato que te ando velando. Tu cuerpo rozándome, estás excitándome. Me está acentuando, hace rato que te ando velando. Tu cuerpo rozándome, estás excitándome. Estoy violento, cuando te pidas a mi cuerpo lento. Cuando me suspiras y me das tu aliento. Me siento, no te miento, que se adiento, me siento. Pauleón. Llego el chíguero de mi cara, más rápido que una bala. Relájate, ponte como de inhala y exaja. Con este ritmo tienes que bailar a la mar. Dele a mente presión, coraje, sube la escala. Con esta maleta, maquillaje y la chancelta. El contador me ha frescado, hoy llego en una bolsa. La vida de tu doctor, la verdad es de la receta. Aprieta, aprieta. Te estás tentando, hace rato que te ando velando. Tu cuerpo rozándome.